Y aquí estoy, extrañándote, que sin ti no sé qué hacer, realmente me siento perdido Extraño tus besos, tu caricia, tu mirada, tu piel me paralizas ¿Dónde estás? Dime dónde estás She's like the wind, she blows me away With every word she says to me, I feel like we're meant to be together some way, together someday I want her to stay, I want her to stay, but she's like the wind En tu reloj, yo no y la hora, y dime quién te asesora De mis sentimientos invasoras, aunque no quieras yo te pienso a toda hora Yo no vi la hora, dime quién te asesora De mis sentimientos invasoras, aunque no quieras yo te pienso a toda hora Estás clavada en mis pensamientos, a todas horas mi guía yo te pienso Estás tatuada en mi corazón, con tinta china y grafitis de color Eres mi amor fugaz, yo un loco obsesionado Mirando hacia el cielo, pensándote a diario ¿Con quién estás y en quién pensarás? Y si alguien al cupido nos le echará Te sigo buscando, te sigo imaginando Como el deseo de encontrarte y de por fin enamorarte Yo te sigo buscando, te sigo imaginando Un deseo de encontrarte y de por fin enamorarte She blows me away, with every word she says to me I feel like we're meant to be, together some way Together someday, I want her to stay I want her to stay, she's like Louis Siente mollado ahora, rujo por ti Sin ti yo no puedo vivir Soy buen actor al fingir Que sin ti yo puedo ser feliz Las noches son oscuras Mami, sabe extraño tu ternura Como tú me comprendías, nadie nunca lo hacía Sin ti, baby, yo sentía que moría Baby, hoy dame tu amor Por ti lloro solo en la habitación Baby, llegué a la conclusión Que te amo y sin determinación Es que soy tu hombre de acción Te amo con el corazón Si antes yo era un gatito Por ti me volví un caos De tu reloj, yo no oí la hora Y dime quién te asesora De mis sentimientos invasoras Aunque no quieras, yo te pienso a toda hora Yo no vi la hora Dime quién te asesora De mis sentimientos invasoras Aunque no quieras, yo te pienso a toda hora Por un instante te sentí tan cerquita Y no distante Soy yo, el mismo infante Al que quisiste antes que fuera cantante A ti te conozco de antes Con la certeza que me quedas solo amante Si no, pero no colaboras De mis sentimientos invasoras De mis sentimientos invasoras Otra más para la lista Purchase your tracks today Que produce En el mundo urbano Y no, pero no спасибо De mis sentimientos invasoras De mis sentimientos invasoras ¿… De mis sentimientos invasoras